Si yo digo, Dios no existe, el mundo se horroriza, ¿verdad? Claro. Oye, es una de las cosas buenas que se pueden decir de Dios, que Dios no existe. No, no existir no significa que no haya Dios, ¿eh? Cuidado, ahora viene el existencialismo. Heidegger decía que existir es existir. Solamente existe el hombre, las cosas están aquí, no se acuerdan de un curso. Las cosas están aquí, el hombre existe. ¿Y qué es existir? Existir es estar en el tiempo para llegar a ser. ¿Para qué estamos aquí nosotros? Somos hombres, existimos, claro. ¿Y qué es existir? Pues que estamos aquí metidos en el tiempo, tenemos 20 años, 50, 60, 80, llegaremos a los 100, quién sabe. Estamos en el tiempo, ¿para qué estamos en el tiempo? Para que me hayan sumergido a mí en la tinaja del tiempo, ¿para qué estoy aquí? Y contesta Heidegger, el hombre que existe, existe. Y existir significa estar en el tiempo para llegar a ser. Yo no soy yo, pero se me da el tiempo para que yo que no soy yo llegue a ser yo. Entonces, existir es caminar de lo que yo no soy a lo que quiero ser. Entonces, existir es estar en el tiempo para llegar a ser. ¿Dios existe? Si usted me dice que sí, yo traduzco. Si Dios existe, es que Dios está en el tiempo para llegar a ser. Si está para llegar a ser, es que todavía no es. Dios se está haciendo. Qué brutalidad, pues Dios no existe. Y cuando te lo han explicado, dices, ah, y encima me ilumina. Hombre. O sea, que Dios no existe, encima ilumina. Claro, Dios no existe. La existencia de Dios no es como nuestra existencia. Es más, es de tal categoría Dios, que no sabemos nada de él, porque precisamente, como decía Heidegger, lo único que puede hacer el hombre al pensarse, es pensar su existencia, pensarse como existente. Yo solo me puedo pensar a mí, fíjense que esto va muy bien para la idea, yo solo me puedo pensar a mí en cuanto yo soy un ser descontento de mí. Porque si yo estuviera contento de mí, ya no me pensaría, me sería. Y es verdad. Luego, cuando yo me pienso, me pienso y me digo, yo no soy el de ayer, pero todavía tampoco soy el de mañana. ¿Ves cómo me pienso sin ser? No soy el de ayer, soy el de ahora, pero el de ahora no es el que he de ser mañana. Me estoy pensando en saltos. Es decir, me estoy pensando existiendo. Y cuando pienso de Dios, yo estoy pensando, Dios hoy no es el de ayer. Y todavía no es el de mañana. ¿Eso se puede decir de Dios? No. Pero Dios no existe. ¿Y eso qué significa? Anular a Dios. No. Eso significa afirmar a Dios. Existir significa estar en el tiempo, que es una cosa limitada, una tinaja, para llegar a ser. Y como Dios rompe todas las tinajas, está fuera de tiempo, si yo solamente me conozco a mí en cuanto no soy, no puedo conocer a Dios, porque Dios es Dios en cuanto es. Exactamente lo contrario de mí. ¿Qué sabemos de Dios? Bueno, primero, nada. Nada. Lo primero, nada. Por esto dije el otro día, y hoy insistiré, en esta idea. El que sabe de Dios no habla, porque le funde todos los plomos. ¿Se acuerdan de San Juan de la Cruz? No sabiendo, toda ciencia trascendiendo. No sabiendo. Y que deme, no sabiendo. Toda ciencia trascendiendo. Claro, aquello, el que no sabe hablar, o es que no tiene nada que decir, o que tiene tanto que decir que le rompe los moldes, que es lo mismo, se quedan en silencio los dos. El tonto y el sabio se manifiestan igual. Se callan. El tonto porque no sabe, y el sabio porque sabe tanto que le ha roto el motor de hablar y no puede hablar. La situación es la misma. La producción es la misma. Quedeme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Bien, Dios trasciende toda ciencia. No sabemos de Él nada. Porque lo que hay que saber de Él, si lo supiéramos algo, nos mataría, no podemos hablar. Mejor no saber. Con lo cual llegamos a una conclusión. Los que estamos aquí vivos es gracias a que Dios no nos ha entrado mucho y no nos ha fundido. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de Él? Si Dios apenas nos ha tocado. Si nos hubiera tocado, estaríamos fundidos. Fundidos en Él, no en una forma diluida, sino en una forma personal total, que es única y que tampoco se puede decir. Pero vamos a ver. Por lo menos de Dios sabemos una serie de cosas. Sí, una serie de cosas. Vamos a verlas. No sabemos quién es Dios, lo repetiré muchas veces, que quede claro, y que quede claro además porque estamos cambiando de una situación de pasado, de un cristianismo que ha llegado hasta nosotros y que muere en nosotros, a una situación de futuro, de un cristianismo que nace en nosotros. Por esto he hablado de los cuarteles de invierno. En este punto que llamamos el final del 20 o principios del 21, en este punto está sucediendo una inmensa revolución en la Tierra. Ríanse ustedes de Yugoslavia o de Rusia. Esto son piojos sobre el cuerpo. Esto es pequeñez. Está sucediendo algo profundamente grande y el hombre está yendo a una dimensión humana nunca editada todavía. El hombre que viene es inédito. Pero el hombre que viene no es un esquimal que va a aparecer por Madrid dentro de tres días. El hombre que viene se está encaramando por el río de nuestra sangre de cada uno de nosotros. Los invernantes lo están estrangulando para que no moleste porque se sube. Y los que ven el futuro dicen que entre, que entre. Oye, pero es que empuja mucho. Déjale que empuje. Y si rompe la horta da igual que empuje. Este es el futuro. El futuro. En este momento, pues en que una cristiandad de siglos ha llegado hasta nosotros y termina en nosotros y empieza un cristianismo y un hombre completamente nuevo, inédito, todavía imprevisible, aunque, aunque sus pasos se oyen ya por la sangre de todos nosotros, recordemos una cosa, la palabra Dios está en juego. Y aquellos que saben quién es Dios, que le saben bien, tiemblan ante el futuro porque dicen, es que la juventud que viene, de Dios no sabe nada. Claro, como Él sabe. en cambio, si uno se sitúa en el corazón del problema y dice, bien, parece que los que vienen están de espaldas a Dios, pero mirándonos bien y yo estoy de cara o de espaldas. Porque todo se nos hace criticar el futuro que viene, claro, como no tiene, no tiene faz, no tiene fisonomía para el futuro. ¿Cuándo tiene fisonomía? Tú miras a Trento, es que es muy fácil, tú miras a Trento, Trento es un cuadro, está pintado, ¡ay, qué bien! Y tú miras al siglo XXIII y dices, esto es niebla. ¿Y qué? ¿Y qué? Trento es un fósil, ha terminado. En la niebla puede aparecer la sorpresa en cualquier momento. Lo que pasa es que en la niebla no te orientas y te molesta. ¿Quién vendrá por ahí? Esos pasos que suenan de quién son. ¿Cómo le voy a recibir? Y esto tiene intención, este es el futuro. Cambio al pasado, como lo sabes bien, dices, este ataca por aquí, por allá, me preparo, no pasa nada, claro. El pasado lo dominamos, es nuestro el pasado. Y el futuro, debemos dominarlo, este es el problema. Es difícil, pero debemos dominarlo porque nos crece dentro de nosotros. Una de las palabras que están en juego en el futuro, ahora mismo, es la palabra Dios. Como de Dios no sabemos nada, digo, vamos a ver si utilizando las palabras que tenemos en la pizarra, nos sale alguna aproximación. Por ejemplo, podríamos decir, Dios, yo no sé quién es, pero sé una forma de comportarme con él. Ya está. ¿Ves? ¿Está bien? Entonces, yo Dios no sé nada, pues un interrogante, de él no sé nada, pero sé cómo se coloca aquel que le entiende. Esto es importante. Entonces, ya no hablo de Dios, sino del hombre. El hombre que entiende a Dios le adora. Yo no sé quién es Dios, pero sé que el hombre que le conoce le adora. Y el hombre que no conoce a Dios le desprecia, se declara ateo. Una actitud, esto es importante. O, por ejemplo, ustedes verán si lo aceptan o no. O, por ejemplo, vamos a la última expresión de abajo. Dios, no sé quién es, pero es un ser, una realidad, que donde toca sacraliza. Cuando Dios toca una montaña, filosofía antigua, o mitología, lo que queramos llamar, cuando Dios toca una montaña, queda la montaña sagrada. El mundo está lleno de montañas sagradas. El Cerro de los Ángeles hay una montaña sagrada. Se va en peregrinación, no se va de cualquier manera. Bueno, la juventud de hoy, que no hace más que beber litronas, claro que va por ahí. No, pero la gente correcta va al Cerro de los Ángeles en peregrinación. Es un lugar sagrado, evidentemente. Dios, donde se coloca, crea sacralidad. Por ejemplo, las iglesias, el templo de Jerusalén, la iglesia, la catedral, es un lugar donde Dios está. Es un lugar de silencio, de paz, de recogimiento. Dios está allí. Aquí que Dios, ¿dónde está? Crea lo sagrado. ¿Y dónde no está? Dónde no está, crea lo profano. Por ejemplo, el río. Bueno, si es el Ganges, todavía tendría sus problemas. El río. Por ejemplo, la carretera. Fíjate si es profana, si nos matamos en la carretera. El lugar, es el matadero, la carretera. No está, evidentemente. O la playa, peor todavía. Uno ya se entiende más. Dios, no sabemos qué es, pero está claro que en relación a Él, ¿ves? En relación a Él, las cosas que le rodean, que le tocan, son sagradas. Las personas que le pertenecen a Dios, se llaman sagrados, sacerdotes, por ejemplo. Todas las religiones son sagradas, los sacerdotes. Pegarle una bofetada a un cura es la excomunión. Claro que lo han quitado ahora porque no creen en Dios, pero si creyeran en Dios, han de saber que tocar un cura es el sagrado. Es como aquel que profana cualquiera de las cosas. Un santuario, por ejemplo. O profana una palabra sagrada. Ya ve, no se puede pronunciar, por ejemplo. Bien. ¿Convence esto? Dios, no sabemos quién es, pero en torno a Él, las cosas, las cosas que le pertenecen a Dios, son sagradas. Hay tiempos sagrados, el domingo, el séptimo día de la semana, es sagrado. Hay lugares sagrados, el templo o la montaña. Hay palabras sagradas, por ejemplo, las de la Eucaristía, las de la misa, para nuestro caso. Hay personas sagradas. Y luego está la infinidad de mundo profano, el cual no se relaciona con Dios. Vamos a ver lo que sale de ahí. Es decir, que Dios es una realidad de la cual no sabemos nada, pero en torno a la cual las cosas se ordenan y sale el mundo de lo sacro. O se alejan de Él y la ignoran y sale el mundo de lo profano. Dios está en la montaña, está en el templo, está en el sacerdote, pero no está en el río ni en la playa. Y ahora yo pregunto, ¿y eso es verdad? Dios no está en el río. O sea, que la playa le ha salido a Dios sin querer. En un descuido salieron las playas. Valiente descuido, ¿eh? Y los ríos le salieron a Dios como una verruga, así, en un descuido. O los patanes, son muchos, también debe ser cosa profana los patanes, ¿no? O los guerrilleros o gente de esta. Y de golpe vamos a decir, a ver, o sea que sacro y profano, que es una de las grandes estabilidades de la filosofía, ahora resultará que no nos funciona. Vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, la fe y la ciencia. La fe. ¿Qué es la fe? Bueno, esto es una actitud humana, ¿ves? Aunque de Dios no sabemos nada, cuando el hombre orienta su razón y su vida hacia Dios, nace la fe. Y cuando el hombre orienta su razón, su estudio y su vida hacia las ciencias, la matemática, la biología, la geología, incluso la filosofía, nace la ciencia. Por tanto, cuando yo me oriento en mi saber hacia Dios, nace la fe. Cuando me orientan las cosas que no son Dios, nace la ciencia. Por eso la ciencia estudia las cosas que no son de Dios y la fe estudia las cosas que son de Dios. Y por eso hay tanta distinción entre la gente de fe que conoce a Dios, otra vez la palabra, que conoce a Dios y los científicos que no tienen idea de Dios. Los matemáticos, los astronautas, si viajan hasta la séptima estrella y no topan con él, a ver.